Bueno, ya tenemos decisiones tomadas, las primeras. Ha habido acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol y el equipo femenino, que ya no es equipo femenino, sino será selección española en general, debido precisamente a estos cambios. Y en este vídeo te voy a contar, como analista del comportamiento humano, cuáles van a ser las consecuencias importantes para el futuro del fútbol en España. Y también te argumentaré por qué los mayores perjudicados de todo esto van a ser los niños. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es la Real Federación Española de Fútbol? No lo sé. Lo dejo a la conciencia de cada cual y escríbemelo en los comentarios, por eso. Y escríbemelo en los comentarios, si acaso. Y, por cierto, si no estás suscrito o suscrita, suscríbete al canal, dale a like, ayúdame a crecer un poquito más en mi canal y compártelo con las personas a las que crees que puede interesar. Vamos a analizar en este vídeo los comunicados de la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a leer entre línea algunas cositas y te diré después, analizando unas cuantas decisiones, qué es lo que va a ocurrir, cuáles van a ser las consecuencias en el comportamiento de las personas de aquí a un futuro y cómo esto va a condicionar. Te adelanto, para mal, el fútbol en general y va a sentenciar de muerte al fútbol femenino. Si quieres saber por qué, sígueme en este vídeo porque va a estar todo bien argumentadito y atadito. Vamos con el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, que ha dicho lo siguiente hoy. La Real Federación Española de Fútbol es consciente de la absoluta necesidad de iniciar una nueva etapa y cerrar la crisis institucional abierta tras la victoria del Mundial de la Selección. La Federación quiere mostrar su apoyo a todas las internacionales que están pasando por estas circunstancias indeseadas. Y reitera las disculpas por lo ocurrido tras la victoria en el Mundial a cada una de ellas y, en particular, a Jenny Hermoso, inmersa en una situación que ella no ha generado. Vamos a apoyarlas siempre. Eso suena, esta frase, suena mucho a yo también te creo, hermana. Y te digo esto porque tengo mis intuiciones respecto de este comunicado y te diré cuáles son en cuanto termine de leerlo. Es importante señalar, sigo leyendo, ante los acontecimientos de las últimas horas, que en ningún momento ha sido intención de la Real Federación Española de Fútbol aportar más ruido y presión a las jugadoras. En este sentido, la Real Federación Española lamenta profundamente que así se haya considerado por la forma elegida para la convocatoria para los próximos partidos. Durante los últimos días hemos reiterado nuestro compromiso público de realizar cambios estructurales para iniciar esta nueva etapa. Absolutamente necesaria que respete criterios de buena gobernancia, transparencia e igualdad. Ojo con esto de la igualdad. Gobernanza como retitud en el manejo de los asuntos propios. Un manejo independiente, sin injerencias, autónomo y decidido. No sé yo si la injerencia ya no necesitan porque ya están dentro. No lo sé. Transparencia como resumen de la vocación y necesidad de abrirnos a la sociedad para que nos conozca y sepa qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos es lo mejor para el fútbol español. Igualdad como tercer principio. Una igualdad de oportunidades para todos y todas. Fíjate el lenguaje ahora. Una igualdad entre sexos y también en los diferentes actores y actrices del fútbol. Igualdad que se resume en que todas y todos tengamos las mismas opciones de disfrutar de nuestro deporte de forma segura, libre y aspirando siempre a las máximas cotas de éxito. Entendemos que las jugadoras necesitan sentir que la federación es su casa. Un entorno seguro donde mostrar su profesionalidad y su calidad deportiva, ostentando el privilegio de representar a España. Los pasos dados hasta el momento por la dirección actual de la Real Federación Española siempre han buscado este objetivo. No obstante, reconocemos que no hemos logrado hasta ayer crear un clima de confianza con las internacionales. Hemos acelerado los cambios previstos por la Real Federación y hemos comunicado tanto al Consejo Superior de Deporte como a las jugadoras internacionales esta decisión. El fútbol español merece un absoluto reconocimiento y todos los que formamos parte de él debemos unirnos para lograrlo. Los cambios obviamente tienen que ver con lo que se ha podido ver, la destitución del segundo de a bordo, Andreu Kams, que era la mano derecha de Rubiales. Y yo no sé si esta persona es un corrupto, qué es lo que ha podido hacer, lo que ha hecho o no ha hecho, ha dejado de hacer, cómo se ha relacionado con las futbolistas. En fin, no tengo la menor idea, pero sabemos que ha sido fulminado de la Real Federación Española sin aparentes motivos hacia el público que no sea bajo la exigencia de las jugadoras. Ese es el principal motivo. Y desde un punto de vista de derecho del trabajo no sé hasta qué punto esto puede considerarse incluso un despido improcedente si no hay nada detrás. Que no entiendo por qué, si no existen hechos probados que puedan ser constituyentes de una falta grave y por tanto de despido laboral, no entiendo por qué tengan que ser cesadas ciertas personas sin que se abra una investigación previa interna para valorar hasta qué punto se trata de faltas graves o una investigación judicial que pruebe estos hechos. No sabemos la naturaleza de esos hechos, ni sabemos si los hay, pero lo que queda claro ante la sociedad es que las jugadoras han señalado a una persona y la Real Federación Española la ha fulminado. Cosa que, si sucediera esto en una empresa, y si esto sirviera como ejemplo para una empresa, sería gravísimo. Imagina, a partir de mañana, cuatro, cinco, seis personas en un departamento cochichean y deciden que no les gusta su jefe, se reúnen solo porque son mujeres, al margen del resto de otros compañeros de trabajo, van al CEO y le dicen queremos que despidas a esa persona o nos vamos de huelga. ¿Qué te parece? ¿Hasta qué punto esto es legítimo que suceda? ¿Hasta qué punto esto puede considerarse incluso un mobbing? Es decir, personas que se alían para conseguir que otra persona sea perjudicada en su trabajo hasta el punto de perder el empleo. Pero no lo sabemos. Como no sabemos lo que hay detrás, no hay argumentos, no podemos decirlo. Pero al margen de todo esto, el comunicado suena a que FoodPro le ha dado hecho el comunicado al presidente, a Rocha, el presidente de la Real Federación Española, y le hubiesen dicho, haz público este comunicado. ¿Por qué te digo esto? Porque el lenguaje es un lenguaje no oficial, es un lenguaje informal, es un lenguaje muy contaminado por la ideología de género del feminismo, de un tipo de feminismo que es el feminismo hegemónico, el que pretende que la mujer tenga la hegemonía en la sociedad. Y además es un lenguaje poco acostumbrado a los pre-statements, a los comunicados de prensa. No atiende a los formatos oficiales de los típicos comunicados de prensa y tiene pinta de que ha sido escrito por personas que no tienen una experiencia al frente de una institución pública. Por tanto, creo que ahí están las manos de terceros que han decidido, además, a través de la ideología de género con esto, jugadores, jugadoras, actrices, actores, actrices, etcétera. En fin, huele a que le han dicho, mira, tienes que decir esto, tienes que lanzar este comunicado o no jugamos. Que eso tenía que ser una de las condiciones. No obstante, el comunicado no aclara las medidas que vendrán. Tenemos que leer esto entre líneas y especular sobre las posibles consecuencias. ¿Qué buscan realmente los jugadores entre líneas? Yo creo que lo que están buscando es que haya cuotas de igualdad en los órganos directivos. Cuotas de igualdad al 50% en los cargos a nivel de federación en todos los departamentos de la federación, desde marketing a los equipos directivos. Y es una igualdad por imposición al 50% que no tiene nada que ver con una igualdad en proporción. Porque podría, dentro de una institución que a lo mejor está muy polarizada entre hombres y mujeres, respetarse una cuota de proporcionalidad. Es decir, si el 80% de los federados y participantes son hombres, vamos a tener los órganos directivos un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Pero cuando se impone un 50%, independientemente de la proporcionalidad de hombres y mujeres, se está veniendo un poquito en contra a la naturaleza de la misma institución y alterando su cultura organizacional y su identidad corporativa, lo cual es muy peligroso. Es muy peligroso porque puede alterar todas las geometrías y las relaciones y no sabemos hasta qué punto esa ingeniería social puede incluso comprometer el futuro y la viabilidad y la sostenibilidad de esa organización por un cambio abrupto tan desestructurante, ¿no? Como puede ser. Imagina que, de repente, cambia la temperatura donde vivimos en 5 grados más o 5 grados menos, ¿no? O 10, ¿no? Y todo esto va a suponer una serie de consecuencias de las que no somos conscientes, ¿no? Y con el tiempo la vamos a ver. Pero es muy peligroso desestructurar esto de manera artificial, racionalizada, desde la ingeniería, de arriba hacia abajo. Además, te quiero poner un caso, ¿no? El caso que me afecta a mí, por ejemplo. Yo soy psicólogo y pertenezco a una profesión muy feminizada, ¿no? Donde hay muchas mujeres. La mayoría son mujeres. Yo considero natural que en los órganos institucionales que nos gobiernan, como son los colegios profesionales, haya una proporción. Es decir, si el 80% de colegiados, colegiadas son mujeres, en mi colegio profesional entiendo que en los órganos directivos un 80% debería ser mujeres, ¿no? Pero, claro, ¿qué hago yo, entonces? Si eso no es así. ¿Voy a imponer como hombre que haya una cuota de 50% simplemente por igualdad? Porque esto está sucediendo en la federación. ¿Cuáles son los efectos a nivel de ejemplo que se está dando a la sociedad y que puede calar después a las organizaciones? Esto puede ser nefasto. Como ejemplo, ante el posible uso que se haga de este acontecimiento, como ejemplo al que vayan a aspirar otras organizaciones. Estaríamos desestructurando totalmente la sociedad y abriéndola como si fuera una cantera. Además del riesgo para la sostenibilidad de una organización, que es que asciendan a los órganos directivos personas incompetentes, que tomen decisiones erróneas simplemente porque haya que cumplir con una norma o un acuerdo de cuotas de igualdad al 50%, en lugar de tener a personas que estén ahí por mérito. Sería nefasto estratégicamente para la federación como para cualquier otra organización. Sobre todo porque no está claro que los otros países hagan lo mismo con sus propias federaciones. No hay que olvidar que las federaciones compiten entre sí para atraer eventos, gestionar presupuestos, etc. El Mundial de España, por ejemplo, el Mundial de Fútbol del 2030, si no me equivoco, para el que España es candidata y posiblemente se esté perdiendo debido a este escándalo, es un ejemplo. Las federaciones compiten para todo esto y la española en el mundo es una de las federaciones más reputadas. Es una de las federaciones líderes, por así decirlo, por el tipo de fútbol que jugamos, por la gran cantidad de jugadores que es capaz de atraer el fútbol español, pero también por las gestiones y las influencias que se tienen en el mundo. Cambiar esas lógicas de poder puede hacer que la Federación Española de Fútbol pierda influencia internacionalmente. Por tanto, esto vaya en detrimento de todos los federados, desde el fútbol femenino hasta el fútbol masculino y sobre todo el fútbol base, que es tan sensible a esos pequeños cambios. Luego, cuando el comunicado habla de la igualdad, no sabemos si se aspira a una progresiva igualdad salarial, lo cual sería otra consecuencia nefasta por varias razones y te la voy a detallar. Verás, el reparto de los sueldos, vista la diferencia de ingresos entre el fútbol masculino y femenino, dentro de la Real Federación Española de Fútbol se realiza por solidaridad. Es decir, el fútbol que más dinero produce va a ser solidario en sostener al fútbol que menos produce. Sobre todo, esto es el fútbol femenino y el fútbol base. Por tanto, lo que ganan los jugadores y lo que se produce a nivel económico por parte de los futbolistas masculinos, por así decirlo, digamos, se reparte en otras partidas presupuestarias. Por ejemplo, esto es lo que refiere Manuel Llamas, que es un analista económico del libre mercado y ex del gobierno de la Comunidad de Madrid, dice, sostiene, en base a unos datos de 2021-2022, el fútbol masculino, en ese último ejercicio que se ha analizado, ha generado 4.278 millones de euros que han ingresado los clubes de primera división. El 71,5% de esa cuota se ha usado para pagar nóminas a jugadores, el 71,5%. El fútbol femenino ha generado solamente 18 millones, 18 millones de euros. Es decir, tenemos 4.278 millones de euros contra 18 millones de euros. Estamos hablando que el fútbol femenino produce 237 veces menos dinero que el fútbol masculino. O, dicho de otra manera, el fútbol masculino produce 237 veces más que el fútbol femenino. Ahora, es por eso que los sueldos de los jugadores, jugadores machos, por llamarlo de una manera, es mayor que el de las jugadoras hembras. Pero ojo con esto, ojo con este dato. De esos 18 millones que produce el fútbol femenino, se han utilizado para pagar las nóminas de las jugadoras hembras un total de 25,7 millones de euros. Es decir, el fútbol femenino produce 18 millones y se utilizan 25,7 millones para pagar las nóminas de las jugadoras. Es decir, hay una diferencia ahí de 7 millones de euros que el fútbol masculino tiene que ceder al fútbol femenino. Dicho de otra manera, estamos hablando de que el fútbol femenino es un deporte subvencionado. ¿Subvencionado por quién? Por el fútbol masculino. Es el fútbol masculino que está soportando al fútbol femenino ahora mismo. Las mujeres están cobrando más de lo que son capaces de generar. Por tanto, igualar los sueldos es inviable y es injusto. No solo sobre el fútbol masculino, sino sobre el fútbol base. Porque ¿de dónde va a extraer la Real Federación Española de Fútbol el dinero que sirve para pagar nóminas más elevadas de las jugadoras? La tendrá que restar de otra partida presupuestaria. ¿Cuáles son? Pues no quedan otras que las del fútbol base. Al final, los mayores perjudicados de todo esto van a ser los niños. Van a ser las generaciones de futuros futbolistas y la inversión que se va a hacer para el futuro del fútbol en España. Sostener algo que no es viable puede ser algo necesario si está contenido en el tiempo y si durante un plazo breve. Pero si se estructura esta como medida de subvención constante, al final va a reventar el sistema y convertirlo en inviable. Al final, todo esto quebrará. No se sostendrá por sí mismo. Y el mayor perjudicado va a ser el fútbol en general porque se invertirá menos en fútbol base y habrá más pérdida de talento por no invertir tanto en ese talento. Es posible que incluso jugadores masculinos no puedan acceder a determinadas oportunidades porque esas oportunidades, por cuotas de 50%, tengan que ir a las jugadoras. Tengan que ir a las niñas, que a lo mejor no tengan esa proyección tal como pueden tenerlo los chicos. Por ejemplo, al final, la moraleja que todo el fútbol va a perder si se apuesta por la igualdad salarial. Además, ¿qué producirá un acercamiento a la igualdad salarial en el fútbol entre mujeres y hombres? La igualdad salarial o un importante acercamiento de los sueldos entre hombres y mujeres supondrá la muerte del fútbol femenino. Es fácil imaginarlo. Habrá hombres que se declaren mujeres gracias a la ley trans para cobrar mejor sueldo porque ante la competencia que hay, muy elevada en el fútbol masculino, verán oportunidades de jugar en ligas de mayor nivel en el fútbol femenino. Se declararán mujeres para poder ocupar puestos en equipos de primera división de las ligas femeninas. Así que imagínate, esto es sentenciar el futuro del fútbol femenino, sobre todo el fútbol. Y luego, el último cambio que ha habido es el primero que yo he denunciado. Tenemos otro comunicado, y es este mismo, que dice la Real Federación Española de Fútbol. Ha informado este miércoles de un cambio absoluto en la denominación de las selecciones nacionales. La marca única, Selección Española de Fútbol, igualará los combinados masculino y femenino. De este modo se abandona la antigua denominación de la selección femenina, que incluía la expresión de fútbol femenino. Un cambio que, según el presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española, Pedro Rocha, no es anecdótico. Más allá de un paso simbólico, queremos que suponga un cambio de concepto y el reconocimiento de que el fútbol es fútbol, lo practique quien lo practique. Bueno, aquí tienes el comunicado, que va a afectar también al fútbol sala, al fútbol playa, etc. ¿Cuál es mi visión de todo esto? ¿Qué es lo que va a producir la igualdad de marca? Confusión en la audiencia y desafección en general, porque cuando la gente siente confusión, al final desconecta, pierde interés. Se tiene que poner un esfuerzo en saber, pero ¿quién juega, hombres o mujeres? Vamos, directamente pierde interés. Los jóvenes, además, ya no ven fútbol, prefieren otros entretenimientos, como los eSports, por ejemplo. Esto terminará de acelerar la caída del fútbol como entretenimiento por esta confusión. Y, de alguna manera, entiendo que detrás de todo esto está la voluntad de querer blanquear todo este escándalo de la femenina, diluyéndola y mezclándola con el fútbol femenino, con el fútbol masculino, para que no se sepa al final quién está jugando. Mira, esto es como la locura de los currículum inclusivos en sí género. Esos currículum donde tú lo lees y no sabes si eso pertenece a un hombre o una mujer. Que uno no sepa si está llamando para contratar a un hombre o una mujer no sirve de nada, porque al final lo va a saber cuando la llame. Cuando llame a esa persona y va a notar la voz. Entonces, es una tontería absoluta. Solo sirve para complicar las cosas porque, al final, todo se va a saber. ¿Qué harán los telediarios? ¿Hablar de la noticia y no poner imágenes para no condicionar si van a jugar los chicos o las chicas? En fin, esto es un completo delirio. Un completo delirio sin fin. Y pongamos el caso de que los chicos, además, monten una escena similar a la que hayan montado las chicas, precisamente para lo contrario. Para diferenciar la marca de fútbol masculino de la femenina. Entonces, ¿qué? ¿No se les va a hacer caso porque su opinión cuenta menos que la de las chicas? ¿Cómo va a gestionar todo esto la federación? Es más, ¿animaría a que los hombres, los futbolistas hombres, se aliaran y pidieran a la Real Federación Española de diferenciar la marca bajo una posible huelga? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a hacer? ¿Van a ser tildados de machistas, de fascistas, van a ir a la cárcel por ser agresores? En fin, yo lo que veo es que todo esto es un delirio y que va a suponer tres graves consecuencias al final de todo. Uno, pierde el fútbol en general por desafección. Dos, va a suponer el final del fútbol femenino porque muchos hombres se van a declarar mujeres para cobrar más dinero y ascender a categorías superiores donde pueden tener mejor rendimiento si trabajan y juegan con las mujeres. Y tercero, el hundimiento de las inversiones del fútbol base que a la larga hará que el fútbol español deje de ser un negocio referente en el mundo. Estas son mis conclusiones. A mí me gustaría saber tú qué opinas. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas o puede interesar que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrita al canal o suscríbete, suscríbete ya. Hazlo para estar al tanto de los próximos vídeos. Hay más cosas que te voy a contar sobre un tema interesantísimo. Analizaré el caso de la selección femenina de fútbol como un caso de psicología laboral, de psicología del trabajo. Y tengo unas conclusiones. Vamos, me voy a poner los guantes para esto. Pero lo verás este en otro vídeo. Hasta luego. Gracias.